Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que me ven. El día de hoy les voy a enseñar cuánto gasté aquí en Pandora en la Marqueta para una carnita asada, pero pues como siempre se le pegan a una otras cosas. Miren, traje cebollitas, cuatro racinitos, están dos por un dólar. Este queso, nectarines, aguacates. El aguacate estaba cada uno a 69 centavos. Una lechera que voy a hacer un flan, sandía, las cocas, estas estaban a 4 por 5 dólares, a 4 por 4, huevo, de esta, pechuga en filete. Este, miren, ahí tiene el precio. Este también ahí tiene el precio, miren, 10 dólares. Lo voy a hacer para la carnita asada este, naranja, bolillos, y esta salchichita para asar también con la carnita asada. Esta cuesta 5 dólares, 4.90. Ahí voy. Todo esto traje, miren. Este, pues para la carne asada, crema salvadoreña, cóctel, que pienso hacer cóctel este porque pienso hacer otro, ah, fresa flan. Miren, aquí están las demás sodas. Miren, ahí tengo la leche, el arroz, este arroz me encanta. Tengo hoja de plátano porque voy a hacer tamales guatemaltecos. Y aquí tengo el lote, traje 2 dólares de lote, que son 6. Aquí tengo más leche, que es para todo el mes. Esta es leche evaporada, queso, que ahorita voy a hacer unas enchiladas, como las hacemos en Michoacán, queso filada limpia, coquita. Aquí tengo un paquetito de cabezas de ajo. Bueno, este chaumín es el que les digo, este a mí me encanta. Ya traje sazonadur y todo. Otra coquita, rancheritos y chile para rellenar. Y eso es todo. Y ahorita les enseño cuánto fue. Miren, ahí está la listota. Es una lista bien grande. Y ahorita que vean, miren. Le tapo lo demás porque salen los números de mi tarjeta. Todo eso. Ok, espero que les sirva en algo. Porque aquí en Pandels hay algunas cosas que sí están más caras que otras. Ok. Dios les bendiga. Hasta luego. Nos vemos. Gracias. Vamos.